No le faltan la vida, no vale nada, pero suerte para él. ¿Está listo, mosca? Paseando y calentando su cuaco y con sarepe, con sarepe en la silla, para cuando salga el toro desenvolverlo y darle capotazo. ¿Qué pasó? Sí, allá vamos. Entonces, ¿cómo era el momento de estrenar, señoras y señores? Y es que era mosca de agoseco, y este toro se llama el novillo, despuntados y señores de los nueve cincos, en el aso, feliz de pedazo. Jalece, 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 muchachos, oye, en este toro. Listo, y con mosca, con traje, en este toro, con la salida. Buen caballo, cordillo, muchachos, de buena raza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta, lo suelta, lo suelta, lo suelta, lo suelta, lo saca, los chicas, los chicas, los chicas! ¡Ay, se va, ay, se va, hay, se va, ahí, se va! ¡Muy recio, buen recio! ¡Ay, ay, 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 ay! y y y y y y y Contra de vueltas, contra de vueltas, porque el primero en la ciudad ya le quitó el jafote. A sobrero, contra el jafote, a sobrero, a sobrero. Oprende el otro jafote, arriba. El segundo bosta, se apaga y lo levanta. Así como no lo dice, sí, señor. Vamos al jafote, bien el bosque aquí, qué precioso. Eso, otro botito. No, no. Eso, le da, así se lo quita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Otro bosca, otro bosca, otro bosca. El caballo, mucho, ay, de vida. Para tanto y al respeto al todo, no olvides escuchar. Es el arroz que le ofrece con el texto. Propio de Juan Juan, ¿no? Así se mueve el vacío, ¿no? Y ahora, mira, lo tanto de rejilla. Este todo, no es fuerte, y en un jafote, tranquilo. Se le paseó todas las costillas a este todo. Ahora le cambian a la izquierda. Eso, eso. Y a este lado es más fácil de un call. Eso, ya no. Hasta no acceder fácil, compañero. Este es un auzo, pues. Esto nada se ve eso. Esto nada se ve eso. Y un toro muy largo, muy copote. Muy directo, ahí. A los nuevecitos, pues. A su. A su pecho, no. A su pecho. A su pecho. ¡Gracias!